¡Suscríbete al canal! U. La selección del jurado para la vista contra el español, que estuvo en el corredor de la muerte entre 2000 y 2016, comienza el 1 de octubre. El país Rivera da días 48 horas para salvar el pacto de investidura en Andalucía. El presidente de Ciudadanos exige al PSOE eliminar los aforamientos, listas abiertas y una reforma de la ley electoral. El país CaixaBank pide que el Santander no tenga que pagar los pleitos del popular. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, cree que si asume litigios del banco comprado nadie adquirirá una entidad con problemas en el futuro. El país Uncancelar 00112 Configuración desactivado HD HQSD Lo Cuaron enamora a Venecia con su cámara y su vida Cuaron enamora a Venecia con su cámara y su vida El país Ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente la familia de Pablo Ibar busca 250.000 euros para su defensa en la repetición de su juicio en E. U. El país Unacatorce Rivera Dadia es 48 horas para salvar el pacto de investidura en Andalucía El país Unacatorce CaixaBank pide que el Santander no tenga que pagar los pleitos del popular El país Unacatorce Reino Unido acusa a dos rusos del envenenamiento del exespía Skripal y su hija El país Unacatorce En este video de apenas dos minutos Freddy Mercury paró el mundo El país Unacatorce 57 con la uniega que Doméneca haya dimitido por las luchas internas en los comunes El país Unacatorce 3 sicarios detenidos por un asesinato en Mijas El país 23 Torra descarta adelantar las elecciones antes del juicio a los políticos presos El país Unacatorce 17 extremo, pero sin ultimátums El país 049 ¿Queda algún margen para el diálogo? El país 34 El FBI recupera los zapatos rojos De Judy Garland en El Mago de Oz Robados hace 13 años El país 27 Al menos 10 muertos y 300 heridos en Japón por el fuerte tifón heavy El país 15 La OMS alerta de la caída de la actividad tísica en el siglo XXI El país 12 Un fiscal imputa a Macri y parte de su gobierno por el acuerdo con el FMI El país 12 La lucha de 362 familias para salvar su empleo El país 6 Cold War La nueva película del director de Ida El país 25 Siguiente Cuaron enamora a Venecia con su cámara y su vida Video del país Mexicanas nominadas al Oscar Tres actrices mexicanas han sido nominadas al Oscar Salma Yek, Frida, Adriana Barraza, Babel y Katie Jurado, Broken Lance Marina de Tavira podría ser la cuarta en recibir la nominación Esto gracias a su excepcional trabajo en Roma 2018 Solo 5 actrices llegan a la recta final del cine Los premios de la Academia Los sitios especializados en crítica cinematográfica aseguran que Marina de Tavira es una de las grandes favoritas para la temporada de premios 2019 Awards White posiciona a Marina junto con las actrices Amy Adams, Nicole Kidman, Emma Stone y Olivia Colman Después del estreno de Roma, 2018, en los festivales de Venecia y de Teyuride La actriz mexicana abre su paso hacia la categoría de Mejor Actriz de Reparto De acuerdo con Orzo H, de Tavira es oscariable porque su actuación es la más destacada en esta película autobiográfica de Alfonso Cuaron La actriz está dentro del top y es para ganarse la nominación al Oscar en 2019 Pero aún tiene oportunidad de subir hasta posicionarse entre las cinco favoritas Pues presentarán Roma en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el New York Film Festival Así que la carrera sigue para Marina Vio al estreno del film en los grandes festivales internacionales de cine Variety nombró a Marina de Tavira, One to War 2018 Amy hace este ranking de actores cada año para indicar quiénes son los talentos emergentes en Hollywood En el pasado, los nombres en la lista se han sido nominados y ganadores del Oscar Por ejemplo, Bayou Bula Davis, Brie Larson, Lupita Nyong'o y Timothy Chalamet Además, el sitio Award Watch asegura que el filme tendrá una gran campaña por parte de Netflix Puesto que este representaría el primer largometraje de la plataforma de streaming en recibir una nominación al premio de la Academia Incluso, a pesar de que la película es para Netflix Dependiendo del resultado de la exhibición en estos cuatro grandes festivales Venecia, Tejuride, Toronto y Nueva York Roma podría estrenarse en las salas de cine estadounidenses Para así lograr un paso más sencillo hacia los Oscars Marina de Tavira interpreta a Sofía en Roma Una mujer que se enfrenta al abandono de su esposo con sus cuatro hijos y su mejor aliada, Cleo Protagonizada por Yalitza Aparicio Más noticias en MSN 2.27 Datos sorprendentes sobre los Oscars Diapositiva 1 de 28 26 un believable Oscars Facts anterior Siguiente pantalla completa 1.28 Diapositivas Copyright ThinkCarten Barra Reuters ¿Sabes quién ha actuado en el mayor número de películas? ¿Ganadoras del Oscar a Mejor Película? O, ¿Quiénes son las únicas dos hermanas que han ganado premios por su actuación? Haz clic para descubrir estos y otros datos fascinantes sobre los Oscars 2.28 Diapositivas Copyright Apefoto Más actuaciones en una película ganadora del Oscar a Mejor Película El actor que ha aparecido en más películas ganadoras de la estatuilla más importante de la noche es Franklin Farnum Isk, con siete apariciones La vida de Emily Sola 1937 Siguiendo mi camino 1944 Días sin huella 1945 La barrera invisible 1947 Eva el desnudo 1950 El mayor espectáculo del mundo 1952 Y la vuelta al mundo en 80 días 1956 3.28 Diapositivas Copyright Kenny Belly Los Angeles Times Viajet Images Clint Eastwood Clint Eastwood Es la única persona que ha producido, dirigido y actuado en dos ganadoras al Oscar a Mejor Película, Sin Perdón 1992 Y Million Dollar Baby 2004 4.28 Diapositivas Copyright Rex Sutterstock Más apariciones en una nominada a Mejor Película Best Flowers Segunda por la derecha Actuó en 23 películas nominadas a Mejor Película Sus competidores más seranos son Ward Bond y Franklin Farnum Con 11 participaciones cada uno Luego están Jack Nicholson con 10 y Robert De Niro William Holden y Elizabeth Taylor con 9 cada uno De Isk Ader Andoran Charlie Chase Best Flowers y Vermont Contente la película de 1938 de My Never 5.28 Diapositivas Copyright 7.831 Barra Gamma Rafa Viajet Images Christopher Lee El intervalo más largo entre dos actuaciones en películas ganadoras del Oscar a Mejor Película Es de 55 años y el récord lo tiene Christopher Lee Lee Actuó en Hamlet, 1948, y en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 2003, foto Si bien el actor no aparece en la versión para cines de la segunda, la podemos ver en la edición especial de la película en DVD 6.28 Diapositivas Copyright Corden Ansoni Barra Alton Archive Barra Get Images La familia Kempson La actriz inglesa Rachel Kempson actuó en dos ganadoras del Oscar a Mejor Película, Tom Jones, 1963, y Memoria de África, 1985. Por si esto fuera poco, sus tres hijos también actuaron en películas ganadoras de este premio. Lynn Redgrave apareció en Tom Jones, 1963, y Coren Redgrave y Vanessa Redgrave en Un Hombre para la Eternidad, 1966. 7.28 Diapositivas Copyright Collection Barra Rex Uterstock Barra Rex Features Barra Rex Images Todas nominadas John Casale Der Actuó en cinco películas en todas sus carreras. Las cinco fueron nominadas a Mejor Película en los Oscars. El Padrino, 1972. El Padrino II, 1974. La Conversación, 1974. Tarde de Perros, 1975. Y El Franco Tirador, 1978. También le vimos en imágenes de archivo en el Padrino III, 1990, que también estuvo nominada para el Premio Máximo de la Noche. En la imagen, de Isk. Adder. Adder. Al Pacino, Marlon Brando, James Caan y John Casale en el Padrino. 8.28 Diapositivas Copyright G. Herzog, Barra, Guirey, Magge, Barra, Getty, Images, Los Hermanos Weinstein. Los productores más galardonaros han sido Los Hermanos Weinstein. Bobby Harvey, Isk. Der. Produjeron o fueron productores ejecutivos de cinco ganadoras a Mejor Película, El Paciente Inglés, 1996. 1996, Zack Spears in Love, 1998, Chicago, 2002, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 2003, y El Discurso del Rey, 2010. Foto, Harvey, Isk. Y Bob Weinstein, Der. Junto a John Antioco, Presidente y CEO de Blockbuster Video, 9.28 Diapositivas Copyright Michael Ox, Archives, Barra, Getty, Images, Las Películas con Más Premios a la Actuación Ninguna Película ha ganado los cuatro premios de actuación. Dos llegaron a ganar tres de cuatro, Un Trampía llamado Deseo, 1951, y Network, 1976. Marlon Brando fue nominado a Mejor Actor por la Primera, pero perdió frente a Unfrey Inbogart con La Reina de África, 1951. Con respecto a la segunda, Ned Beatty fue nominado a Mejor Actor de Reparto, pero perdió ante Jason Roberts con Todos los Hombres del Presidente, 1976. Foto, Isk, Ader, Robert Redford, Jason Roberts, Jack Warden, Dustin Hoffman, el director Alan J. Pacula y Martin Balsam en el rodaje de Todos los Hombres del Presidente. 10.28 Diapositivas Copyrighter Lea, Barra, Michael Ox, Archives, Barra, Getty, Images, El Mayor Ganador y El Más Nominado. El récord de mayor cantidad de estatuillas ganadas en una misma ceremonia lo tiene Walt Disney, que ganó cuatro en 1955 a Mejor Documental. Mejor Cortometraje Documental, Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Cortometraje, Dos Bobinas, Walt Disney también tiene el récord de mayor cantidad de Oscar ganados y más nominaciones, fue nominado en 59 ocasiones, de las cuales ganó 22. También recibió cuatro Oscars sonoríficos, 11.28 Diapositivas Copyrighter Lea, Barra, John Rawks, el segundo más nominado en segundo lugar está John Williams, que ha ganado cinco Oscars y ha estado nominado 50 veces. Su última nominación hasta la fecha fue por la banda sonora de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, 2015, la última vez que ganó fue en 1993, por la banda sonora original de la lista de Singler. 12.28 Diapositivas Copyright Hulton Archive Barragetti Images Oscars En todas las generaciones la familia Houston ganó Oscars en tres generaciones, Walter Houston, Isk. Ganó como Mejor Actor de Reparto con El Tesoro de la Sierra Madre, 1948, su hijo John, derecha. Ganó la estatuilla como Mejor Director y Mejor Guión Adaptado por la misma película y la hija de este, Angelina, ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por el Honor de los Pritsy, 1985, 13.28 Diapositivas Copyright Michael Monfort Barra Michael Ox Archives Barragetti Images Los Coppola Los Coppola tuvieron la misma suerte. Carmine Coppola ganó la estatuilla a Mejor Banda Sonora Dramática Original en 1974 con El Padrino 2. Su hijo, Francis Ford Coppola, ganó en varias categorías, como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado por la misma película. La hija de Francis, Sofía, ganó el Oscar a Mejor Guión Original por Lost in Translation, 2003. 14.28 Diapositivas Copyright Rex Sutterstock Los Únicos Hermanos Nominados por su actuación River y Joaquín Phoenix Foto, son los únicos hermanos nominados al Oscar por su actuación. River recibió una nominación en 1988 por Un Lugar con Ninguna Parte, mientras que Joaquín tiene tres nominaciones, por Gladiator, 2000, En la Cuerda Floja, 2005, y The Master, 2012. 15.28 Diapositivas Copyright Silver Screen Collection Barra Getty Images Las únicas hermanas que ganaron un Oscar por actuación. Las únicas hermanas en llevarse el premio a casa hasta el momento son, John Fontaine, Is. Guión Mejor Actriz por Sospecha, 1941, Yolivia De Villan, Mejor Actriz por la Vida Íntima de Julia Norris, 1946, y La Heredera, 1949. 16.28 Diapositivas Copyright John Cobalt Foundation Barra Getty Images 20.th Century Fox Barra Getty Images Las únicas parejas que ganaron Oscar Lorenzo Olivier, Is. Ganó el premio a Mejor Actor por Hamlet, 1948, y Vivian Lee, Is. Ganó como Mejor Actriz por un trampía llamado Deseo, 1951. Ellos son la única pareja casada que ha ganado sendo su Oscar por su actuación. Líga no por lo que el viento se llevó, 1939, pero esto fue antes de estar casada, Paul Newman y Joan Woodward, Derry. También recibieron su Oscar por actuación, Newman, por El Color del Dinero, 1986, y Woodward por Las Tres Caras de Eva, 1957. 17.28 Diapositivas Copyright Apefoto Barra Matzal es la única directora galardonada en toda la historia de los Oscars. Solo cuatro mujeres han llegado a estar nominadas a Mejor Director, Lina Woodward-Muller por Pascualino, Siete Bellezas, 1975, Hane Campion por El Piano, 1993, Sofía Coppola por Lost in Translation, 2003, y Catherine Bigelow por Entierre Hostil, 2008. Bigelow es la única que logró llevarse el premio, después de derrotar a su ex marido, James Cameron, quien estaba nominado por Avatar. 18.28 Diapositivas Copyright Reuters Premios de Actuación Consecutivos Hasta la Fecha Solo ha habido cinco artistas que se hayan hecho con premios de actuación consecutivos, Luis y Rainer por El Gran Siegel, 1936, y La Buena Tierra, 1937, Spencer Tracy por Capitanes Intrépidos, 1937, y Forja de Hombres, 1938, Catherine G. Worm por Adivina Quién Viene Esta Noche, 1967, y El León en Invierno, 1968, Jason Roberts por Todos los Hombres del Presidente, 1976, y Julia, 1977, y Tom Hanks por Filadelfia, 1993, y Forrest Gump, 1994. Foto, Spencer Tracy y Catherine Hepburn en La Mujer del Año, 1942, 1928 Diapositivas Copyright Henry Woodman barra Getty Images Mis parejas de hermano y hermana Lionel Barrymore y su hermana, Etel Barrymore, en la foto, a la izquierda, son la única pareja de hermano y hermana que han ganado un Oscar. Lionel ganó como Mejor Actor por un Alma Libre, 1930, y Etel como Mejor Actriz de Reparto por lo que la carne hereda, 1949. 2028 Diapositivas Copyright AP Photo barra Chris Carlson El más nominado pero jamás ganador El Ingeniero en Sonido Kevin O'Connell recibió 20 nominaciones a Mejor Sonido, en películas como Armageddon, 1998, y Spider-Man, 2002, pero hasta el momento, no ha podido llevarse el premio a casa. La última vez que estuvo nominado fue con Transformers, 2007, cuando perdió Furente al Ultimatum de Born. 21-28 Diapositivas Copyright Getty Images barra Getty Images La única mejor película solo apta para mayores Cowboy de Medianoche, 1969, es la única película con clasificación X, apta para mayores de 18 o 21 años, según El País, que ha ganado el premio a Mejor Película. Foto, Homeboy, Isk, y Dustin Hoffman en un fotograma de la película, 22-28 Diapositivas Copyright Lake Selva Renews con barra Reuters El País con más premios a Mejor Película Extranjera Con 11 premios, Italia lidera la categoría de Mejor Película Extranjera en los Oscars. En la imagen, el italiano ganador del Oscar Roberto Benigni junto al poster de la premiada La Vida Espella, 1997, 23-28 Diapositivas Copyright Apefoto barra para Montpichurs, Rick Lynch and Rex barra Movie Story con la Exxon Anuibia Getty Images barra Getty. Las más ganadoras 3 de las películas más premiadas en la historia de los Oscars son Ben Hur, Der, 1959, Titanic, Isk, 1997, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Centro, 2003, cada una ganó 11 Oscars, 24-28 Diapositivas Copyright Apefoto barra Warner Bros. Pictures, Steven Bond, File and Photovail y United Artists barra GTI Images Oscar Póstomo Hisletter, Isk, y Peter Finch son los únicos actores que han ganado el premio a Mejor Actor después de morir, por El Caballero Oscuro, 2008, y Network, 1976, respectivamente. 25-28 Diapositivas Copyright Apefoto barra Rex Features and Photovail para Montpichurs barra Courtesy of GTI Images Un personaje, dos Oscars Marlon Brando, Der, y Robert De Niro, Isk. Son los únicos actores que han ganado un Oscar por haber interpretado a un mismo personaje, Vito Corleone en El Padrino, 1972, y El Padrino II, 1974, respectivamente. 26-28 Diapositivas Copyright Apefoto Scott Flynn Robin de Cuetlamar tres veces nombrado Mejor Actor Daniel Day-Lewis es el único actor que ha ganado tres veces el Oscar a Mejor Actor. En la imagen, desde la izquierda, Day-Lewis posa con su estatuilla, primero, el 2 de marzo de 1990 por su papel en mi pie izquierdo, luego, el 28 de febrero de 2008 por Pozo de Ambición, y el 24 de febrero de 2013 por su actuación en Lincoln. 27-28 Diapositivas Copyright Apefoto Collection Barra Rex Feature es el ganador más viejo y el más joven del Oscar a Mejor Actor con 29 años. Adrián Brody se convirtió en el actor más joven en recibir la codiciada estatuilla en la categoría de Mejor Actor por su papel en El Pianista, 2002. Por su parte, Henry Fonda sigue siendo el actor más viejo en ganar el mismo premio, por En el estanque dorado, 1981. El actor recibió la estatuilla a los 76 años. 28-28 Diapositivas Copyright Ronga Leia Barra Guire Image Barra Jet Imajet Esna Barra Rex Sutterstock Barra Rex Imigis La ganadora más joven y la más vieja del Oscar a Mejor Actriz Jessica Tandy, Isk. Se llevó el premio a Mejor Actriz por Paseando a Miss Daisy, 1989, cuando tenía 80 años. ¿Y la más joven? Marlon Matlin se llevó el Oscar a Mejor Actriz por Hijos de un Dios Menor, 1986, su primera película, a los 21 años. 28-28 Diapositivas